Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Ahora en Puerto Rico gana, Tanisha Galarza. Otro día que te pienso y quiero que me des tus besos que me hacen sentir completa en otro planeta y no quiero que te vayas, fallas, fallas y por más que hagas. No, 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 no. Papi, ya sé que en verdad me lo no me dura poco porque tú eres mi loco, loco y encontré felicidad. La realidad es que quiero despertar y encontrarte a mi lado, loco, porque estamos demasiado. La pilla se que me duele Que no me dura poco Porque tú eres mi loco, loco Encontré felicidad La realidad Es que quiero despertar Y encontrarte a mi lado, al lado Porque estamos demasiado Valió la pena Tanta espera Te veo llegar No puedo esperar Tu cuerpo a navegar Y no quiero que te vayas Me encuentro feo 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 Y por más que hagas No, 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 no Más que yo sé que en verdad El enojo me dura poco Porque tú eres mi loco, loco Encontré felicidad La realidad Es que quiero despertar Y encontrarte a mi lado, al lado Porque estamos demasiado No hay que olvidar quererte No te saco a mi mente Ojalá y tenga suerte Y siempre pueda tenerte Me tienes chula No miro ni pa' acá pa' allá Pa' acá pa' allá Prometo cuidarte Pero nunca dejarte No hay que impida quererte No te saco a mi mente Ojalá y tenga suerte Ojalá y tenga suerte Y siempre pueda tenerte Tanicha Tanicha Galarza Tanicha Galarza Y así salió poco a poco Y ha sido de verdad Una de mis canciones favoritas Muy bien ¿Dónde te podemos conseguir? Sí, me pueden conseguir en Facebook Y en Instagram Como Tanicha Y en YouTube Como Tanicha Por favor, suscríbanse Éxito, Tanicha Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Mire, y ustedes Mis amigos en su casa Mire quién están ahí Yo necesito que ahora mismo Usted, si no ha votado Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vote por una de ellas dos ¿Quién usted entiende Que debe ganar el gran premio Por mil dólares En el Open Junior Talent Show? Usted decide Entra ahora mismo Telemundopr.com Telemundopr.com Las dos cantaron espectacular Pero un premio Mil dólares Usted decide Y ahora J.D. Sí, señor Viene el más que sabe El más que sabe Viene directamente De graduado de la UPR De Humacao Con bachilleratos Pero mira que Ni votándolo se acaba El macaracachimba Ahí está el Finicuazo J.D. Finicuazo está listo Para ver si dice la verdad Es cierto o es falso Bueno, Finicuazo Buenas noches Buenas noches Alex Buenas noches J.D. Buenas noches Es un placer tener Finicuazo Nuevamente aquí Nosotros estamos desde las dos De la tarde sentaditos Todos aquí Y el Finicuazo enseñándonos Dando de su sabiduría En la ruedita ahí En la alfombrita Guau Cuanta sabiduría junta Bueno Tengo por aquí a Frances Frances Allí al micrófono ¿Cómo está? Bien ¿De dónde nos visita? De Canovana ¿Y con quién anda hoy? Con Nancy ¿Y quién es Nancy? Mi vecina ¿Ah, en la vecina? Sí Muy bien, mire Frances Yo tengo al Finicuazo Yo le voy a hacer una pregunta El Finicuazo va a abundar Sobre lo que él entiende Que es cierto De la pregunta Si usted me contesta correcto Ese cierto y falso Yo le doy 20 pesos Por cada cierto Correcta que me dé ¿Está bien? Ok Ahora, pero si me contesta mal No hay chavo Ok 20 pesos por cada pregunta Nancy, vaya al micrófono ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? ¿Y de quién fue la idea de venir para acá? De mi hija ¿De tu hija? Sí ¿Cómo se llama ella? Caroline ¿Caroline? ¿Está por aquí o está en la casa? La que participó Ah, la que participó ahorita Perfecto Bueno, Nancy, Frances Vamos a comenzar 20 dólares por cada pregunta Que me conteste correcta Ok Vamos a aprender todo Señoras y señores Llegó el momento De aprender Llegó el momento Del más que sabe El más caracachimba El más tatán El finicuazo Primera pregunta ¿De dónde sale la Famosa expresión? Mira Caíste en la página En la página de Cheo ¿De dónde sale la famosa expresión? Caíste en la página de Cheo Finicuazo instruyanos Mira Alex, por muchos años ¿Pero quién es Cheo? Porque todo el mundo dice Que va a caer en la página de Cheo Te voy a explicar Dale Por muchos años Ajá En el desaparecido periódico El Mundo Ajá El caricaturista Manuel Morán Publicaba sus dibujos En los que Cheo ponía en evidencia De manera cómica y simpática Los problemas sociales Que aquejaban al país En el periódico En el periódico había pues Una página en la que salía el personaje Llamado Cheo Ajá Y los políticos de la época Debían portarse muy bien Para evitar salir en ese cómic En esa página La famosa página de Cheo De ahí sale la expresión Como un programa de Bochinche Ese fue el primer programa de Bochinche El primer programa de Bochinche Cheo La página de Cheo En el periódico El Mundo El Mundo Francis y Nancy ¿Eso es cierto o es falso? Cierto, cierto Vaya ahí Nancy Cierto ¿Cierto? ¿Se acuerda de eso? Sí Finicuazo Ellas dicen que se acuerdan de eso ¿Eso es cierto o falso? Es falso ¿Cómo? La página de Cheo Era en el periódico El Imparcial En El Imparcial En El Imparcial ¿Cómo es? Todo el resto del dato era cierto Sí Francis, dígame Vaya el micrófono ahí Que también salía allá en El Mundo En El Periódico El Mundo también salía Ajá Ay, Finicuazo Y ahora Y tú no habías nacido para esa época Vamos En El Vocero salía Luego salía en El Vocero Mira, por si acaso, Francis Yo le voy a dar los 20 Le voy a dar los 20 Ahí, muy bien Francis, usted Usted era abogada en otra vida Bueno Vaya el micrófono, Francis Sí Ah, que usted era su... Estaba suscrita al periódico Ah, y veía la página de Cheo Claro Vamos a darle los 20 pesos Nos ganaron la primera batalla Ok, vamos a la otra ¿A qué le teme una persona que sufre de... Onfalofobia 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 Diantre Onfalofobia ¿A qué le teme una persona que sufre de... Onfalofobia Finicuazo, intrúyano Existen fobias extrañas Pero esta es una de las que más ha llamado la atención Ajá La onfalofobia Es un miedo extremo Ajá Al ombligo 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 A los ombligos Ah, pues yo tenía onmafalofobia porque me lo operé Onfalofobia Onfalofobia ¿Qué miedo a los ombligos? Al ombligo Al ombligo Bueno por Francia Francia Que eso es, que miedo a ver los ombligos Alguien ve el ombligo y hace... ¡Ah! Por el mal olor Porque el ombligo Por el mal olor Francia, pegue ese micrófono por favor Ahí Sí Para mí es cierto Ya dice falso Usted decide Falso Falso Finicuazo es falso Es cierto ¡Ah! Es un miedo extremo e irracional e incontrolable Hacia los ombligos ¡Qué raro es! Mira, yo voy a una pausa ¿Quieren que le enseñe el ombligo nuevo? ¡No! El doctor me lo ha dejado como el de Shakira Yo voy a ir a... Luego de la pausa le enseño el ombligo nuevo de Shakira, de Alex DJ ¡Vengo ya! ¡Ay! ¡Qué raro eso!